No hay un dato concreto. El dato que manejamos son las personas que están en los contenedores, las personas que están en las viviendas de madera. Hay personas que están utilizando el sistema del alquiler. Cada una de esas personas está esperando una solución distinta. Por eso es importante que los distintos decretos den soluciones distintas, porque efectivamente habrá algunos que están en alquiler o incluso utilizando alguna de las viviendas de Bisocán en tasa corte, por ejemplo, que una vez le llegue el dinero para poder recuperar el valor de lo perdido, pues tendrán que tomar decisiones. O bien plantearle al Gobierno que algunas de las viviendas que se puedan poner a disposición a partir de ahora les resuelva el problema, o bien que tengan la posibilidad de tener ese dinero, sumarle el dinero que habían recibido anteriormente y optar a volver a reconstruir una vivienda en cualquier asentamiento. La casuística es totalmente distinta, por eso es complicado manejar datos concretos más allá de los que sabemos que tienen, que están en los contenedores y en las viviendas de madera, que lógicamente se conocen.